Sí, bueno, en temano agradecerles a la Barra también que nos ha apoyado. Soy nuevo integrante también en Algarrobos y una familia me ha acogido bien. He dado todo mi esfuerzo en cada partido. Y antes, gracias a Dios, estamos en la final. Nos ha tocado rivales duros, les hemos dado, hemos ganado. Y con la bendición de Dios estamos en la final. Sin desmerecer obviamente al rival que venga, porque los dos equipos que van a enfrentarse ahora son muy buenos, van a tener una muy buena final y demostrar lo que se les hizo esquivo en la edición pasada y que se quedaron en cuartos de final. Sí, la verdad, aquí un equipo muy duro los dos, pero igual no hay que tenerle miedo a cualquiera. Hay que ir con todos, como siempre hemos ido. Y si perdemos, perdemos. Igual hemos llegado muy lejos. La edición pasada, bueno, ahorita estamos más reforzados. Y bueno, con la bendición de Dios a ganar esa final. Imagino que a festejar, a celebrar con la hinchada, a las chicas que están ahí siempre apoyándonos también y a hacer borrón y cuento nuevo por ahí mismo para enfocarse en lo que viene, que es la gran final. Sí, sí, la verdad es que sí, ahorita nos vamos a celebrar así. Y con la barra también que nos ha apoyado siempre, alentándonos todos. Un saludo para la gente de Salseros, la gente de Algarrobo y la gente de Gambetta. Un saludo para la gente de Salseros, Gambetta y para Algarrobo.